Historia de la psicología, Antonio Caparrós 1. Los inicios de la psicología científica Así, pues, me parece, en definitiva, que el único camino que la psicología puede tomar es aquel que parte de los más elementales problemas de la vida anímica, los cuales se hallan ocultos en los fenómenos de la percepción sensible, Punt, 1920 Sumario La psicología, ciencia joven, fecha de nacimiento, su lugar cronológico entre las restantes ciencias, razones de este desarrollo científico, al paso de una objeción, raíces filosóficas de la psicología científica, el problema cuerpomente, el asociacionismo inglés, raíces fisiológicas de la psicología científica, fisiología sensorial, la neurofisiología y la fisiología sensorial, Los primeros brotes de la psicología científica, Pechner y la psicofísica, Bund y la psicología experimental, La psicología, ciencia joven, fecha de nacimiento, la psicología es una ciencia joven, en concreto, una de las más jóvenes, Por eso la historia que le vamos a presentar, se remonta solo al último tercio del siglo XIX. Resulta difícil fijar exactamente el momento en que adquiere su carta de ciudadanía. No obstante, fechamos corrientemente el nacimiento de la psicología científica en el año 1879, año en el que el alemán Wülken Bund estableció en Leipzig, hoy Alemania Oriental, el primer laboratorio de psicología experimental. Figura 1 Bund es para muchos el iniciador de la psicología científica, fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Su lugar cronológico entre las ciencias Quizá haya notado usted que cuando Bund fundó su laboratorio, la mayoría de las ciencias tenían tras de sí una historia más o menos larga y brillante. Parece como si los hombres no nos hubiésemos decidido a estudiar científicamente nuestros problemas psicológicos hasta haber adquirido un cierto dominio sobre el cosmos, la materia inorgánica, los seres biológicos y nuestro propio cuerpo. Así, en concreto, Arquímedes fue ya un gran físico en el siglo III a.C. y cuando Kepler, 1571-1630, formuló sus leyes sobre los movimientos de los planetas en torno al Sol, culminaba una serie de importantes descubrimientos astronómicos. 250 años antes del establecimiento del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Darwin descubría la circulación de la sangre en 1628. Estos hechos y otros similares han conducido a muchos historiadores de la ciencia a sostener. Las ciencias han progresado escalonadamente. Este progreso se inicia con las ciencias más alejadas del hombre, física, astronomía, etc. y se dirige hacia las más próximas a sus problemas específicos, ciencias humanas en general y la psicología en particular. Razones de este desarrollo tardía Dos son principalmente las razones adocidas para explicar esta aparición tan reciente de la psicología. A. El carácter espiritual, sagrado y trascendente que la mayoría de las instituciones humanas han atribuido y atribuyen al ser humano. Aún aceptando que el cuerpo humano es una realidad material, el hecho es que todas las tendencias e instituciones que han depositado el psiquismo del hombre en un alma espiritual, sagrada y alejada de la materia, han impedido el surgimiento de la psicología como ciencia experimental. Es importante que caiga en el porqué de esta afirmación. La ciencia, por definición, exige un control, una verificación y una observación experimental de sus datos y de sus descubrimientos, de sus afirmaciones y teorías, cosa que tiene lugar básica y fundamentalmente en el laboratorio. Ahora bien, todo lo que sea espiritual, también por definición, no puede someterse a un control experimental del laboratorio, propio de las cosas materiales. Por otra parte, estos métodos experimentales se tienden a considerar indignos de algo tan sagrado como el alma. B. La complejidad del ser humano y de su comportamiento, sea cual fuere la concepción que se tenga de él. Esta complejidad, reconocida por los mismos psicólogos, ha exigido que los métodos científicos y los instrumentos de observación alcanzaran una gran perfección antes de ser aplicados al hombre. al paso de una objeción. Es muy posible que a estas alturas de nuestro desarrollo se le haya ocurrido a usted alguna dificultad seria contra nuestra defensa del nacimiento reciente, que es lo mismo que decir tardío de la psicología. Esta objeción rezaría así. Los problemas psicológicos, la explicación del ser humano, ha ocupado desde siempre a toda la humanidad y especialmente a los filósofos. Y quizá usted mismo aduciría pruebas como estas. Platón, San Agustín, Descartes y Nietzsche, por ejemplo, testimonian en sus escritos filosóficos profundas reflexiones sobre la naturaleza del hombre, las obras literarias de un Cervantes o un Quevedo por circunscribirnos a nuestra geografía. Abundan en observaciones perficaces sobre los mecanismos de nuestras pasiones e instintos. Finalmente, ese precipitado del sentido común, que son los proverbios y refranes populares, reúnen certeramente gran parte de las leyes que regulan nuestras conductas. ¿No es esto psicología? ¿Por qué datar entonces su nacimiento en el año 1879? Efectivamente, la objeción es importante y requiere una respuesta. ¿Hacia dónde apuntará esta? Fíjese que estamos hablando de psicología científica. Ahora bien, lo que hace que la psicología sea científica no es en primer lugar que trate sobre los problemas psicológicos, que son su objeto, sino que los trate con los métodos científicos basados en el experimento controlado y en los datos empíricos bien verificados. De ahí, que el legado psicológico de la literatura, del sentido común y, sobre todo, de la filosofía no sea científico. Este legado no es propiamente hablando de la psicología de la psicología, a lo más sería su prehistoria. Una prehistoria que, desde luego, sirve para indicarnos que la psicología científica necesitó un largo periodo de preelaboración. Por otra parte, no pretendemos echar en saco roto dicha prehistoria. Sin saber algo de ella, no podríamos comprender completamente a los psicólogos que, con Bunt a la cabeza, iniciaron la psicología científica. Estos psicólogos fueron científicos porque se decidieron a llevar los problemas psicológicos al laboratorio y a tratarlos con los métodos de las restantes ciencias experimentales. Ahora bien, estos problemas que trataron no les cayeron del cielo ni los eligieron arbitrariamente. Eran, sobre todo, problemas heredados de la filosofía. De lo que se trataba era de aclararlos, no a partir de especulaciones metafísicas y abstractas de la filosofía, sino a partir de los datos proporcionados por los métodos experimentales de la ciencia. Así, pues, tendremos en cuenta, aunque sea someramente, esta prehistoria a fin de fijar los problemas y la temática concreta tratados por los primeros psicólogos. Por otra parte, nos seguiremos a la prehistoria estrictamente filosófica a este respecto. La razón principal es que, de hecho, los problemas que trataron Bunt y sus colegas fueron los que le legó la llamada psicología filosófica. Pero como los métodos científicos experimentales que fueron aplicados a los problemas filosóficos fueron tomados de la fisiología, especialmente la sensorial y la cerebral, nos detendremos posteriormente en lo que hemos dado en llamar raíces fisiológicas de la psicología científica. Observe, por consiguiente, lo que resulta de todo lo dicho. La psicología científica surge de la convergencia de dos factores. Por una parte, unos problemas y unas cuestiones psicológicas pero de origen filosófico. Por otra, unos métodos, unas técnicas y unos instrumentos de observación aplicables y aplicados a esos problemas pero cuyo origen se encuentra en otras ciencias más antiguas que la psicología. Raíces filosóficas de la psicología científica Una rápida lectura de cualquier obra de Bund nos testimonia lo que ya nos insinúa en su misma variedad el texto que hemos elegido para encabezar este primer tema. La psicología naciente tiene como objeto la vida anímica, la vida de la mente lo cual supone a su vez reconocer que en el hombre hay también un cuerpo distinto de la mente. Esta vida anímica se fundamenta en elementos sensoriales en elementos relacionados con la percepción sensorial de cuyas variadas combinaciones o asociaciones surge nuestra vida anímica. Esto nos conduce a los dos grandes problemas que la psicología científica hereda de la filosofía. Veámoslos. El problema cuerpo-mente Garner Murphy en el año 1950 sugirió que la teoría del dualismo de alma y cuerpo se basa en los sueños que ocasionalmente tiene el hombre sobre sí mismo y en los que se ve yendo de un lado para otro mientras su cuerpo yace inmóvil y en descanso. Además de esto en los sueños se puede ver también a los muertos como si estuviesen vivos. Esto significa las personas que duermen experimentan en actividad tanto a sí mismos como a otras personas muertas. Al mismo tiempo estas personas que sueñan están y saben que están en reposo e inmóviles. De esta doble constatación los hombres primitivos con una ingenuidad parecida a los niños de hoy habrían concluido que en nosotros hay otra fuerza independiente del cuerpo y al mismo tiempo incorpórea que sería responsable de aquella actividad. El alma el espíritu o la mente serían otros términos para designar esa fuerza incorpórea. Este dualismo pasaría después a la filosofía griega Platón y en menor grado Aristóteles y llegaría a ser casi un tópico de la filosofía occidental incluido Descartes siglo XVII que sería el punto de arranque de la corriente que lo llevaría a la psicología del siglo XIX. Posiblemente usted mismo se habrá planteado la cuestión principal derivada de este dualismo ¿Cuál es la relación que se da entre el alma y el cuerpo? La historia del pensamiento filosófico ha ido dando varias respuestas a esta cuestión A continuación indicamos los principales Interaccionismo El cuerpo y la mente actúan separadamente pero al mismo tiempo la actividad del uno influye o puede influir sobre la del otro Descartes sostuvo que esta interacción tenía lugar a través de la glándula piñal Paralelismo psicofísico La actividad es también separada pero ya no se da la interacción mutua No obstante ambas actividades están correlacionadas o van a una Figura 2 Aristóteles uno de los primeros en plantearse el problema de las relaciones entre alma y cuerpo Monismo materialista La única realidad verdadera es la del cuerpo y la actividad espiritual es un fenómeno aparente Monismo espiritualista La única realidad verdadera es la de la mente y la actividad del cuerpo es un fenómeno aparente Conviene familiarizarse con estas soluciones porque entre ellas buscaron su solución cada uno de los primeros psicólogos para el problema del dualismo cuerpo-mente Hoy ya no se trata el problema en estos términos Tampoco hay que olvidar que los primeros psicólogos se consideraron científicos y lo eran pese a que nunca se resolverá por la ciencia y con medios científicos el problema cuerpo-mente No es soluble científicamente porque el alma o la mente al ser inmateriales por definición escapan a la observación directa condición que pide a sus objetos la ciencia experimental La única salida de este problema es la especulación Aunque no deja de reconocer que los fenómenos psicológicos son distintos de los corpóreos o fisiológicos se considera al hombre como unidad indivisible si bien excede de muchos tipos de procesos o fenómenos El asociacionismo inglés El asociacionismo puede considerarse la doctrina básica de una escuela filosófica dominante en Inglaterra en el siglo XVII y gran parte del XIX a la que acabó por darle su nombre Sus principales representantes todos ingleses fueron David Harley Thomas Brown James Mill Stuart Mill y Alexander Bain Los filósofos empiristas ingleses sobre todo Locke y Hume son reconocidos como sus precursores inmediatos Fíjese que decimos inmediatos y que es el asociacionismo como tal se remonta a los mismos orígenes del pensar filosófico la razón de esto parece clara en el fondo el asociacionismo siempre consiste en explicar el todo por sus elementos lo complejo por lo simple y este modo de ver las cosas siempre ha atraído al intelecto humano no son las unidades atómicas la explicación última que da la física del universo no son las células las que dan la biología del ser vivo que tiene pues de este año que ya en el año 310 antes de cristo aristóteles en atenas y en el 400 después de cristo san agustín en áfrica intentasen explicar la memoria a partir de unas simples leyes de asociación de las huellas de la realidad en nuestra mente pero que es lo específico del asociacionismo inglés ante todo que es un asociacionismo mental porque lo que pretende es analizar el mundo de nuestra mente nuestras ideas nuestro conocimiento nuestra conciencia intelectual todo ello con el fin de descubrir los últimos elementos y el modo como a partir de dichos elementos surge nuestro complejo mundo intelectual y mental veamos estos dos aspectos los elementos básicos de nuestra mente son las sensaciones y las percepciones sensoriales tengan en cuenta que esto significa según los asociacionistas es decir que para ellos vale plenamente el famoso axioma no hay nada en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos es cierto que los asociacionistas hablan también de ideas además de sensaciones pero no se lleve a engaño la idea por ejemplo de perro no es cualitativamente distinta de la sensación visión de este perro que quizá tenga ante sus ojos así James Mill afirma que las ideas no son más que las copias de las sensaciones con la diferencia de que en la sensación el objeto sentido está ante nosotros y en la idea no cuando después de ver el sol escribe James Mill cierro los ojos todavía puedo pensar en él y aún siento que esto es la consecuencia de la visión y aunque no puedo distinguir mi pensar de mi ver este pensar es lo más parecido a la visión misma a esto llamo yo copia o idea a partir de estos elementos simples sensaciones e ideas como copias los asociacionistas pretenden implicar todas las complejidades de nuestra vida mental por simples asociaciones mecánicas de los mismos veamos otro testimonio cuando las percepciones ABC se han asociado una con la otra varias veces obtienen tal fuerza sobre sus ideas ABC que cuando se tiene una sola de dichas percepciones o sensaciones a por ejemplo esta es capaz de provocar en la mente las ideas correspondientes a las otras BC así escribía Harley y el mismo James Mill le añadiría ladrillo es una mezcla compleja mezcla hormigón es otra idea compleja estas ideas junto con ideas de cantidad y posición componen mi idea de pared mi idea de tablón es una idea compleja mi idea de viga es otra mi idea de clavo otra estas ideas unidas a las de cantidad y posición componen mi idea de piso recordemos finalmente algunas de las leyes de la asociación leyes que según el asociacionismo rigen todos nuestros procesos mentales cualquiera que sea su complejidad ley de contiguidad dos procesos psíquicos que ocurren simultánea o sucesivamente se asocian entre sí ley de frecuencia las asociaciones que se hacen más frecuentemente son las que resultan más duraderas y estables ley de recencia las asociaciones que se hicieron más recientemente son también más duraderas y estables buena prueba de la importancia del asocianismo inglés es que las obras de Brown James Bain etcétera marcaban la pauta a los interesados en problemas psicológicos durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX sobre todo en el mundo sajón incluido el norteamericano el mundo alemán estaba por estos años ocupado en grandes especulaciones del idealismo ajeno al mundo sensorial de los asociacionistas a mediados del siglo XIX una serie de hombres de ciencias alemanes se interesan por el asociacionismo concretamente el fisiólogo de los sentidos y físico von Helholz y el padre de la psicología Bund autoriza el impulso en la entrada del asociacionismo en el mundo científico alemán resultado de tal reconocimiento va a ser el nacimiento de la ciencia psicológica recuerde que dicha ciencia en sus comienzos no fue otra cosa que una aplicación de los métodos de la ciencia fisiología sobre todo a la vida de la mente tal como la concebían los asociacionistas figura 3 el asociacionismo es una de las respuestas que se dieron al problema alma-cuerpo Brown James 2 y Bain marcan la pauta dentro del asociacionismo inglés introducción a Alemania por Wunds y Helmhons 1 figura 4 modelo asociativo de Harlem si la percepción P se asocia con otra percepción P apóstrofe entonces presentada sola provocara la idea de P apóstrofe si idea 1 se asocia con otra idea 1 apóstrofe entonces presentada sola provocara la idea de 1 apóstrofe en resumen aunque filosóficamente se ha tratado el problema del alma desde muchos siglos atrás la psicología como ciencia es muy joven se da como año de su nacimiento 1879 año en que Wilhelm Wund estableció en Leipzig Alemania el primer laboratorio de psicología experimental el progreso de las ciencias se ha realizado siempre a partir de las más alejadas del hombre hasta llegar a las más próximas a sus problemas el retraso en el desarrollo de la psicología se explica por el carácter espiritual atribuido al alma y que la sustrajo a toda experimentación material también ha influido en este retraso la complejidad del ser humano que hacía necesario el perfeccionamiento de los métodos científicos y de los instrumentos de observación la psicología toma los problemas tratados en filosofía en plan especulativo para dar a su estudio un signo científico de la psicología filosófica se pasa a la psicología científica en la percepción sensorial y sus posibles combinaciones asociaciones se fundamenta la vida anímica del hombre el problema del dualismo cuerpo-mente presente ya en los pueblos primitivos fue objeto de la filosofía griega platón y aristóteles y llegó a ser obsesión de la filosofía occidental en el siglo 17 de entonces renato descartes arranca la corriente que vino a desembocar en la psicología del siglo 19 se pretendió resolver el problema de la relación cuerpo-mente por el interaccionismo el paralelismo psicofísico el monismo materialista y el monismo espiritualista etcétera siempre en el plano de la especulación ya que el alma no puede ser objeto de ciencia al no ser directamente observable por su condición inmaterial el asociacionismo inglés específicamente mental busca la explicación del complejo mundo mental e intelectual partiendo del conocimiento y análisis de la mente la idea el conocimiento y la conciencia intelectual entre las leyes que formula el asociacionismo destacan las de contiguidad frecuencia y recencia arraigado en el mundo Sajón recibió gran impulso al ser aceptado en Alemania por hombres como Wund Helghoms etcétera raíces fisiológicas de la psicología científica en la historia del hombre y por tanto en la del conocimiento científico nunca se parte de cero de donde iban a surgir los métodos experimentales y los instrumentos de observación de los nuevos científicos de la mente sino de los laboratorios de fisiología sobre todo de fisiología sensorial comprendera perfectamente la cuestión si piensa que el objeto de la fisiología y el de la psicología son fronterizos e incluso se superponen a veces esto vale aún más si nos fijamos en el objeto de la fisiología sensorial que trata de los sentidos y su funcionamiento que tuvo un auge incomparable en el siglo 19 y en el de la psicología filosófica dualista y asociacionista que se interesa por la asociación de los contenidos sensoriales de la mente veámoslo en un ejemplo concreto el gran helhons analizando el funcionamiento de las estructuras anatómicas del ojo en la visión de los colores como le iba a ser posible ese análisis fisiológico sin tener en cuenta y analizar al mismo tiempo el aspecto psicológico de la visión es decir la sensación y experiencia subjetiva del ojo del amarillo etc para conocer los procesos implicados en la visión de un color hay que analizar primero los componentes de ese color tal como se da en la sensación hay que diferenciarlo aislarlo figura 5 a partir de la fisiología sensorial es posible llevar a la psicología métodos experimentales así lo vio Johans Müller ante esto y los éxitos de la ciencia fisiológica no se le ocurre pensar que las personas interesadas en la psicología sentirían una inclinación irresistible a seguir aplicando aquellos métodos pero ya no de un modo subordinado a la fisiología sino con autonomía y con una perspectiva y unos intereses estrictamente psicológicos supuesto este marco del problema que es lo decisivo veamos ahora algunos hechos concretos fisiología sensorial puede decirse que los crecimientos experimentales y teóricos de la fisiología sensorial quedaron asentados definitivamente en Alemania durante la primera mitad del siglo XIX el creador de la escuela alemana de fisiólogos fue Johans Müller famoso sobre todo por haber formulado la ley de las energías específicas de los nervios sensoriales ¿qué nos dice esta ley? ni más ni menos que cada nervio reacciona siempre en su forma característica cualquiera que sea el estímulo que le afecte si el nervio óptico por ejemplo es estimulado por un golpe la sensación humana será luminosa ¿acaso no recuerda haber visto usted las estrellas al haberse dado un golpe en el ojo? en el fondo nuestra ley viene a decirnos que los ojos solo ven que nunca pueden oír y oler no obstante a pesar de la importancia de esta ley no limite el nombre de Müller a la misma su importancia radica ante todo en el tesón con que promovió investigaciones sensoriales que influyeron decisivamente en el nacimiento de la psicología no menos importancia para la psicología tiene la obra de Ernst H. Weber el gran fisiólogo del tacto fue uno de los fisiólogos que acabaron con la idea popular de los cinco sentidos hizo ver que el llamado tacto contenía diferentes sensibilidades presión temperatura y dolor a nosotros sin embargo el descubrimiento de Weber que más nos interesa es el de la diferencia apenas perceptible un descubrimiento que se constituyó en punto inicial de unos experimentos que llevaron inmediatamente a la psicología experimental este descubrimiento que también conocemos como el de umbral diferencial de la sensación lo recordaremos brevemente Weber estaba investigando nuestra sensibilidad al peso para ello depositaba en manos del sujeto un peso de 32 onzas a continuación se le iban añadiendo leves cantidades de peso hasta que el sujeto decía que notaba una diferencia en el mismo normalmente para que se notase la diferencia cercarían unas 8 onzas más es decir más o menos la cuarta parte del peso del que se partía así si se partía de un peso de 4 onzas se requería solo una onza en otras palabras el valor absoluto de la diferencia era diferente en cada caso 8 en el primero 1 en el segundo pero en ambos la proporción o razón entre ellas y el peso del que se partía era la misma un cuarto a partir de aquí Weber extendió sus experimentos a otros sentidos por ejemplo dibujaba líneas de una determinada longitud que luego iba aumentando gradualmente hasta que el sujeto dijese que notaba una diferencia en la longitud expuesta comprobó que también en la sensibilidad usual existía una razón constante entre la diferencia y la cantidad de la que se partía estos recitados llevaron más tarde a la formulación de la ley de Weber que nos dice que en cada sentido se da una relación constante entre el aumento o disminución la llamada diferencia cuyo símbolo es delta i de la intensidad del estímulo requerido para que el sujeto perciba una diferencia en su sensación y la intensidad del estímulo del que se parte la fórmula correspondiente es k delta i dividido i cuanta más capacidad de discriminación tenga un sentido cuanto más sensibles sean menor será su k la vista y el oído que son los más sensibles tienen una k muy baja es decir que hay que aumentar o disminuir muy poco una luz o un sonido para que notemos la diferencia el siguiente cuadro puede serle útil constante weber k visión luz blanca 1 sobre 60 dolor estimulado térmicamente en la piel 1 sobre 30 audición sonido de tono medio 1 sobre 10 olfato olor del caucho 1 sobre 4 gusto sal de mesa 1 sobre 3 figura 6 una de las múltiples ilusiones sensoriales a la ilusión horizontal vertical es curioso que en las culturas occidentales la línea vertical se percibe más larga el efecto es aún mayor en otras culturas b la ilusión de Müller-Leyen ambos segmentos son iguales pero a parece más corto conviene que sepa que la ley de weber no tiene el valor que antaño se creyó pero en algunos casos representa una buena aproximación a la realidad y puede tener un valor práctico aparte de la importancia histórica derivada de la gran cantidad de investigación que siempre suscitó no podemos cerrar este breve panorama sin mencionar a Hermann Baum-Helhoff cuyas investigaciones sobre el ojo y el oído figuran entre las aportaciones más importantes a la ciencia en general como dice Headbredder sus estudios no se repusieron de manifiesto la enorme complejidad de procesos psicológicos en apariencias tan simples como el ver objetos y oír sonidos sino que al mismo tiempo revelaron en forma brillante la posibilidad de estudiar estos procesos utilizando los métodos de las ciencias naturales en el mundo de la óptica estudió campos tan variados como métodos para estimular la retina y el nervio óptico las posimágenes la imagen retiniana las ilusiones ópticas los movimientos oculares la percepción del espacio la profundidad y la distancia etcétera en el de la acústica mostró que el tono aparentemente simple de una cuerda al vibrar contiene otros sobretonos que en el oído los sonidos resuenan como una especie de arpa determinó los tonos más altos y más bajos que se pueden detectar así como los intervalos distinguibles entre ellos en todos estos problemas demostró la posibilidad de observar científicamente la sensación y la percepción los procesos que se consideraban el fundamento de la vida mental en una palabra Helholz probó que la implementación exacta puede aplicarse al material estrictamente psicológico la neurofisiología y la fisiología cerebral el siglo XIX fue igualmente rico en descubrimientos científicos en este terreno usted comprenderá perfectamente que no podemos hacer una exposición ni siquiera una enumeración exhaustiva de ellos aunque le mencionaremos algunos a fin de tener un punto de referencia mínimo lo realmente importante es que capte la dinámica las líneas de fuerza que parten de ellos en su conjunto y que se dirigen al encuentro en el movimiento general del que surgirá la psicología científica los trabajos de Florence sobre el cerebro a base de extirpar algunas partes del mismo en palomas y en ver su impacto en el comportamiento psicológico los posteriores de Fritz y Hitzig excitando eléctricamente el mismo cerebro y observando igualmente su influjo en la conducta el descubrimiento de Bell de que el sistema nervioso tiene nervios sensitivos y motores y que por tanto no es una invisible voluntad la que mueve al cuerpo sino el cerebro a través de los nervios motores el redescubrimiento de Hall de la importancia del arco reflejo y en consecuencia de muchos movimientos involuntarios aunque no por eso erráticos o sin orientación y sin sentido estos y otros muchos descubrimientos contribuyeron además de al avance de esa rama de la psicología que es la psicofiosilogía a algo que se necesitaba para que los métodos experimentales pudieran ser aplicados al hombre recordarán sin duda lo que decíamos al comienzo del tema la opinión de que lo específico del hombre era espiritual constituyó uno de los principales obstáculos para el nacimiento de la psicología científica pues bien gracias a los estudios neurológicos del siglo XIX se vio que independientemente de lo que uno creyese sobre la existencia del alma las actividades y funciones psíquicas el comportamiento psicológico tenían un fundamento material el hombre era un ser natural más y que nada en él era extraño a la misma naturaleza que en otros ámbitos era estudiada con éxito por las ciencias así en gran parte el obstáculo mencionado estaba allanado había llegado la hora de llevar al hombre al laboratorio experimental los primeros brotes de la psicología científica Feschner y la psicofísica Gustav Theodor Feschner es una de esas figuras ante las cuales uno no sabe que tiene que valorar más si el hombre o la obra por esto es interesante que usted conozca algunos aspectos Feschner fue al mismo tiempo un gran hombre de esencia y un místico atormentado por exigencias intelectuales opuestas pero al mismo tiempo radicalmente honesto nunca renunció a ser fiel a ambas exigencias estudió medicina matemáticas química y física llegando a la fama por sus investigaciones sobre la corriente eléctrica le impresionaba incluso emocionalmente la exactitud de la ciencia el orden que revelaba existir en el mundo figura 7 Gustav Theodor Feschner hombre inigualable que dio un gran impulso a la psicología con sus estudios psicofísicos algunos lo consideraban un fundador de la psicología cuantitativa pero al mismo tiempo le repugnaba su frialdad su ausencia de consideración de los valores del espíritu a los que estimaba tanto como a la misma ciencia este conflicto se le hacía indisoluble y tan insoportable que enfermó gravemente tras tres años de enfermedad un día curó sin que nadie ni el mismo supiera cómo fue entonces cuando tuvo una ocurrencia que creían podría satisfacer sus exigencias científicas y humanistas es aquí donde llegamos a su importante obra psicológica pensó que podría existir una relación observable y mensurable entre el estímulo y la sensación la importancia de esta idea radicaba fíjese bien en que esto suponía poder relacionar mensurablemente el mundo físico el de los estímulos con el mental notó que el estímulo y la sensación no aumentaban en la misma proporción si arde una vela enseguida se notará la diferencia al encender otra pero si arde en 10 una más apenas se notará Fischner sabía que la sensación no podía medirse directamente pero que el estímulo sí sin embargo advirtió que un aumento o disminución de una fracción constante del estímulo se correlucionaba regularmente con la diferencia mínimamente discernible de la sensación para Fischner esto suponía lo que buscaba relacionar exacta y cuantitativamente los mundos físico y mental si su idea se verificaba se reconciliarían los dos mundos que creía desconectados obtendría la unidad universal que anhelaba se dispuso a comprobar sus hipótesis y conoció el descubrimiento de Weber entonces formuló matemáticamente los resultados de esta y se consagró a confirmarlos experimentalmente así levantó miles de pesos hizo estudios similares con los grados de claridad y las distancias visuales etcétera de este modo encontró relaciones constantes suficientes para corroborar sus esperanzas sin embargo su trascendencia para la historia de la psicología no está en la visión unitaria del mundo físico y mental que esperaba corroborar con sus investigaciones sino en los métodos cuantitativos y experimentales con que las realizó estos métodos fueron denominados métodos psicofísicos porque estaban al servicio de la idea de una ciencia psicofísica que tuviese como objeto la relación entre los dos mundos dichos despojados de la problemática ideológica de Fechner sus métodos fueron asumidos enseguida por otros investigadores ocupados del estudio de la sensación y odian aunque perfeccionados siguen siendo unas técnicas básicas en el campo de la sensación y de la percepción si usted tuviera que describir brevemente la aportación de Fechner a la psicología debería resumir su obra así fue el introductor de la medición en los procesos mentales sus experimentos le suministraron datos cuantitativos que señalaron el amanecer de una nueva época su libro elementos de la psicofísica 1860 es considerado por su intento de tratar los procesos psicológicos a la manera de las ciencias exactas y experimentales como la primera realización lograda de la ciencia psicológica Bund y la psicología experimental la persona que supo dar a la psicología científica su carta constitucional no estuvo dotada por el contrario de Fechner de las cualidades que se requieren para producir una impresión perdurable y única escribe un gran historiador de la psicología aún se le ha descrito como el hombre que jamás dijo algo insensato pero tampoco algo brillante instruido lógico laborioso sistemático tanto por su temperamento como por su erudición se acomodaba admirablemente a la tarea de centralización organización e integración que la psicología tanto necesitaba en ese momento efectivamente su imagen de Bund debe ser ante todo la del hombre laborioso pero no genial que se necesitaba para dar el toque final que congregase las partes que aplicase de un modo definitivo sistemático y experimental los métodos de la ciencia a los contenidos mentales de la conciencia supuesta esta breve introducción creemos que nos agradecerá una cierta sistematización de la psicología Bundtiana dado que ésta adquiere ya una cierta complejidad lo primero a tener en cuenta es su formación Bundt tuvo como estudio básico en la medicina y como especialización la fisiología en la cual se formó teniendo a Müller como maestro en Merlin por otra parte estuvo vinculado personalmente con Kempholz y Fechner con quienes coincidió en Heidelberg y Leipzig respectivamente la otra fuente importante de sus intereses fue la filosofía y dentro de ésta nuestro ya conocido y tratado asociacionismo inglés ¿qué escribió Bundt? ¿cuáles fueron sus obras? su gran obra es Rasgos Fundamentales de la Psicología Fisiológica Carta Auténtica Constitucional de la Psicología Científica la escribió en Heidelberg en el año 1874 al año siguiente fue Leipzig como catedrático y allí fundó su famoso laboratorio en 1879 la obra fue revisada seis veces a medida que sus descubrimientos experimentales iban adquiriendo un cierto volumen y relieve Bundt hacía estas revisiones con mimo y cuidado consciente de su paternidad respecto a la nueva ciencia en 1881 fundó una revista estudios filosóficos en ella se informaba sobre los experimentos llevados a cabo por Bundt y sus discípulos el flujo de esta revista fue tan importante como numerosos sus discípulos no olvide usted que Leipzig y su laboratorio se convirtieron en el centro universal de la psicología experimental que allí acudían estudiantes alemanes Kulpe Meumann etc americanos Hall Angel Warren etc ingleses Spearman Titchener y que estos estudiantes se convertirían después en los profesores universitarios que extenderían por todo el mundo la nueva ciencia la otra gran obra de Bundt fue la psicología de los pueblos sobre ella volveremos después pero seamos concretos ¿cuál era el objeto de la psicología para Bundt? la respuesta es clara la conciencia o mejor los elementos componentes de nuestra experiencia consciente los procesos mentales entre estos los que fundamentalmente interesaban a la psicología experimental eran los relativos al conocimiento es decir las sensaciones con todo Bundt se interesó también aunque en menor grado por el sentimiento y la voluntad esto significa que los problemas tratados en el laboratorio eran los relacionados con la sensación básicamente necesitemos algunos describir y analizar las experiencias sensoriales según su modalidad visual, táctil, olfatoria, cinestésica, etc. y sus cualidades intensidad, duración, extensión, etc. medir los tiempos de reacción es decir el intervalo entre la presentación del estímulo y nuestra respuesta o reacción calcular nuestra capacidad campo y fluctuación de atención descubrir y explicar ilusiones ópticas contrastes visuales y diferenciación de colores cuando trataban los sentimientos todo radicaba en ver cómo se clasificaban según estas dimensiones grato, desagradable tenso, relajado excitado, deprimido sin duda que usted estará pensando que todos estos problemas son como muy teóricos muy alejados de la vida muy del laboratorio no carece de toda razón veremos posteriormente que la moderna psicología surgió como una reacción contra el carácter artificioso de estos problemas pero no olvide tampoco que Bund y sus discípulos dieron el primer paso y que este es el más difícil una vez que se había hecho de la psicología una ciencia ya sería más fácil aplicarla a problemas más importantes y vitales veamos ahora el método que aplicaba Bund el estudio en esta experiencia inmediata debía hacerse por la introspección que es la observación controlada de los elementos de la propia conciencia bajo condiciones objetivas es pues una observación de laboratorio y no de sillón se le presentaba al sujeto un estímulo mensurable en condiciones conocidas por el experimentador y el sujeto informaba sobre la reacción y por los procesos intermedios entre estímulo y reacción experimentados los sujetos eran introspeccionistas que dominasen la situación de tal forma que no la alterasen al observarla y que al mismo tiempo se limitaran a observar únicamente el proceso de la conciencia por ejemplo si miro una hoja verde experimento un color claridad forma y debo relatar estas experiencias decir que veo una hoja no valdría porque la hoja es el estímulo que provoca esas experiencias pero no las experiencias mismas no hay que confundir pues la introspección con una actitud de auto observación enfermiza de auto atención mórbida y ¿qué decir del problema del cuerpo y el alma? también ante esto tomó postura decidida el paralelismo psicofísico Bohn sostenía que los procesos mentales y los corporales y fisiológicos transcurrían paralelamente pero sin la interacción mutua por otra parte la psicología tenía que limitarse a analizar los procesos mentales tenía derecho a constatar la existencia de unos procesos fisiológicos paralelos pero adentrarse en ellos era algo que no le concernía recordará que al hablar de las obras de Bohn mencionamos la psicología de los pueblos remitiéndole a una consideración ulterior de la misma pues bien este es el momento de tal consideración Bohn era un hombre con una fe ciega en la introspección y el laboratorio sin embargo resulta muy interesante que jamás creyese en que los métodos experimentales fueran capaces de desvelarnos los procesos mentales superiores es decir procesos como los del pensamiento o las creaciones artísticas creía que estos procesos superiores solo podían estudiarse por los productos o creaciones sociales y culturales que para aproximarse a ellos había que recurrir a la historia y al método histórico de ahí que en su psicología de los pueblos reuniese innumerables datos sobre el lenguaje el arte las leyes las costumbres y las instituciones sociales a fin de descubrir la naturaleza de los procesos mentales que los habían creado no podemos acabar esta exposición sin hacerle conocedor del nombre Edward B. Titchener uno de los grandes discípulos de Boone el introductor de su psicología científica en Estados Unidos es importante que lo tenga presente porque Estados Unidos va a ser la cuna de dos corrientes psicológicas el funcionalismo y el conductismo básicas en la historia de la psicología y fundamentos de la psicología actual las cuales solo pueden entenderse como reacción contra el método introspeccionista de Titchener quien por su parte no hizo otra cosa que seguir en América los pasos de Bunt podemos resumir que la psicología experimental de Bunt y de Titchener tiene el mérito histórico de haber dado el paso definitivo hacia la creación de la psicología como ciencia autónoma si bien hay que señalar dos graves defectos reducir el campo de la psicología a la conciencia cuando el hombre y su conducta son mucho más emplea además el método de la introspección que por más que se controle no pierde su carácter subjetivo reñido con la objetividad de la ciencia esto explica que las corrientes históricas posteriores hayan buscado la ampliación del campo de la psicología y un método más objetivo en resumen para llegar a la psicología con métodos experimentales se parte de la fisiología sensorial ambas tienen campos limítrofes o superpuestos en ocasiones creador de la escuela fisiológica alemana del siglo XIX fue J. Müller al que se reconoce la formulación de la ley de energías específicas de los nervios sensoriales y una influencia decisiva en el nacimiento de la psicología también Weber con el descubrimiento del umbral diferencial de la sensación y la formulación de la ley de su nombre contribuyó a fundamentar los cimientos de la nueva ciencia las aportaciones de H. Von Helholz por sus estudios sobre el ojo y el oído fueron decisivas probó que la experimentación exacta puede aplicarse al material estrictamente psicológico al desarrollo de la psicofisiología contribuyen los trabajos de Florence Fritz Hitzig Bell y Hall sobre el cerebro y el sistema nervioso ellos hicieron posible la aplicación al hombre de los resultados experimentales obtenidos en animales se estableció que el comportamiento psicológico tiene un fundamento material y precisa observarse en el laboratorio la meta que se fijó Feschner científico y místico a la vez fue relacionar exacta y cuantitativamente los mundos físico y moral sus métodos psicofísicos aunque perfeccionados siguen siendo básicos en el estudio de la sensación y la percepción Bund dio a la psicología carta de naturaleza científica conjugó sus conocimientos de medicina fisiológica con los de filosofía y dentro de ésta el asociacionismo inglés se interesó principalmente por las sensaciones sin despreocuparse del sentimiento y la voluntad aplicando como método la introspección al tratar el problema cuerpo-mente su postura fue el paralelismo psicofísico y trató de hallar la naturaleza de los procesos mentales superiores en el estudio de la psicología de los pueblos título este de su gran obra su discípulo Titchener fue el introductor de la psicología en Estados Unidos cuna de las dos grandes corrientes psicológicas que son el funcionalismo y el conductismo 2 2 2 2 3 5